Este miércoles se registró un enfrentamiento entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vecinos de la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa durante un operativo de revisión a motociclistas. Los vecinos se molestaron por una revisión que consideraron violenta. Un hombre de 65 años, armado con un cuchillo, amenazó a los oficiales, quienes respondieron sacando sus armas de fuego. Esto provocó que el hombre, que padecía diabetes, sufriera un infarto y falleciera. Informaron que la víctima murió aparentemente por un infarto durante una riña. Vecinos acusaron a los policías de estar alcoholizados y de utilizar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Gracias por ver el video.